Os presentamos la máquina de coser modelo 4760. Entre sus características destacamos Máquina de coser electrónica de brazo libre 60 tipos de puntadas diferentes Incluye 4 tipos de ojales automáticos más un ojal manual Ancho de zig-zag de 5 milímetros Largo de puntada máximo 4 milímetros Incorpora regulador de velocidad Botón Start, Stop para cosido sin pedal Botón aguja arriba-abajo Incluye asa para el transporte Botónica de brazo libre Botónica de brazo libre